La damisela en apuros resultó estar más que preparada para defenderse por sí misma. Al parecer, Giyul es una de las pocas lugareñas que aún luchan contra los bandidos, y por eso fueron a por ella. Cuando acabamos con los bandidos, prometió mostrarnos el camino al búnker subterráneo del centro de comunicaciones. Giyul me contó que su madre solía trabajar allí y que el centro estuvo operativo durante un tiempo después del fin de la guerra para recopilar mapas de la radiación. Es justo lo que necesitamos. Es hora de explorar mazmorras. ¿Listo? ¿No? Pues date prisa, no tenemos mucho tiempo. ¡Vámonos! ¡Ah! Antes de la guerra, esto era precioso. ¿Había mar? Yo tenía cinco años. Mamá era joven. Y estaba viva. Ahora no es más que un desierto. Los animales se convirtieron en monstruos. Y los humanos en animales. Mi pueblo fue esclavizado. No fue natural. Fueron los perros del petróleo. El mar se fue, pero el petróleo se quedó. Los ancianos murieron. Solo quedaron los jóvenes. Y ahora todos obedecen a sus duermos. Los Munai Vajer dicen ser dioses del fuego. Los jóvenes los creen. Cinco años después de la guerra, mi madre murió. Me quedé sola. Los muriós. Los muimiran los que venían. Yo no estoy. Eso no estoy, derivó. Mi bella. Sabía ben jeę responliyoro. Y no sufro. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estaré eternamente agradecido. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy yo, Damir! ¡Esperó que me oigas! ¡También estoy aquí! ¡Gyulk casi me pega un tiro! ¡Me ha tomado por un enemigo! Atención, vayan al sistema de ventilación Preparen el equipo personal y permanezcan en sus puestos Esperen más instrucciones ¿Has oído eso, Arción? Atención, vayan al sistema de ventilación Estepianich, estamos con la mierda hasta el cuello Está brotando gas de las grietas provocadas por el último terremoto en el nivel inferior Y juraría que es gas tóxico De momento el sistema de ventilación lo mantiene a raya Pero ¿y si se vuelve a ir la luz? ¿O si hay un nuevo terremoto y las grietas se agrandan? Se lo dije al jefe, pero se limita a repetir sus frases habituales como un disco rayado Siéntate sin hacer nada en tu despacho, bebe y mírate el ombligo Y que no cunda el pánico, cumplan a rajatabla la directiva 01 Yo no sé qué hacer Sobre el poema ni saltar Entonces, asistió en su стало Listo por el tiempo Así que siзы velas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece esto, Arción? Al menos de esta manera me oirás seguro. El plano dice que la puerta del archivo solo se puede abrir desde dentro, en modo manual. Pero puedes volarte por los respiraderos. Busca la entrada en la habitación de al lado. Busca la entrada en la habitación de al lado. Me niego a seguir con mi luz en ese agujero durante más tiempo. A diario brotan nuevos ejes de ventas. Y el búnker entero podría venirse abajo en cualquier momento. Ya no hay esperanza. Nadie sabe por qué seguimos aquí. Está claro que no podemos trabajar. Solo vuelvo allí a por la miseria a la que llaman ración. Me gustaría creer que la superficie es un lugar más seguro. Pero ¿a quién pretendo engañar? La gente se muere de hambre. Cada día llegan noticias de nuevos ataques y asesinatos cada vez más violentos. Ahora todos mis pensamientos están con Giyul. No puedo creer una pesadilla de mundo en el que tendrá que vivir de ahora en adelante. No puedo creer. ¡Gracias! 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 Mientras esperamos, sugiero que echemos un vistazo al territorio enemigo, aquí y aquí. Son las luces de una ciudad, sin duda. Si no fuera por la directiva 01, si tuviéramos alguna forma de comunicarnos, tendríamos que informarle inmediato con las coordenadas para lanzar un ataque. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigos! ¡No te pones las luces! ¡Tendré que apagarla, este momento! ¡No quiero que te quedes aquí atrapado! ¡Apagando! ¡Suscríbete! 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 ¡No desatacarán si las luces siguen encendidas! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi madre me contó que tuvieron que realizar muchas operaciones. ¡Qué brachmet! ¡Gracias, Sartion! Esto es para ti. Padre me lo dio cuando era pequeña. Damir dice que hay una niña en vuestro tren. Dásela a ella. Quizá le traiga suerte. Tenéis mucha suerte. La mayoría de los Munai Bailer salieron de incursión. Las mejores tropas. Si estuvieran aquí, ya estaríais muertos. Pero ahora, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Eh, Munai Bailer quiere decir algo así como petroleros ricos. Extractores de petróleo, supongo. Escúchame. Yo te diré a dónde ir ahora. Al salir, ve a la derecha. Allí está la carretera que conducía hasta el mar. Hasta el puerto. Ana debería de andar por aquí. Contacta con ella. Es probable que haya descubierto algo interesante. Yo me quedaré e intentaré descubrir más sobre esos extractores de petróleo. Contactaré con la base cuando tenga alguna información útil. Dime, Gyul, ¿cómo se hizo ese varón con el poder a ti? Eh, bueno, adiós, Asión. Buena suerte. ¿Qué? ¿Son esclavos por propia voluntad? Sí, sí. Los Munai Bailer les prometieron protección a cambio de trabajar para ellos y se lo trataron. Los Munai Bailer les dijeron que adoraran a la Llama Sagrada y de nuevo ellos accedieron. Bueno, entonces no es que tuvieran elección. Tenían la opción de luchar. Luchar y morir, pero no ser esclavos. No todo el mundo está dispuesto a eso. Uno debe estarlo. Yo siempre los doy. ¿Y por eso luchas sola? ¡Ja! Yo me basto sola para coger a Álvaro. Supongamos que lo pillas. ¿Y luego qué? Cuando el varón esté muerto, pensaré qué hacer. Tiene sentido, supongo. Vete, Arción. Y buena suerte. Deberías irte, Arción. Ya hablaremos. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Cualquier. Me deje, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención todo el mundo! ¡El varón está a punto de hablar! ¡Atención todo el mundo! ¡El varón va a hablar! ¡Venéis! Acabo de hablar por radio con el jefe de esa banda del 3. Y no sé qué decir. Para empezar, ese tipo es un coronel como Dios manda. Y no está aquí en un viaje de placer ni hablar. Ha venido en una misión por orden del Mundo Supremo. Aunque no entró mucho en detalles. Dice que la misión es secreta. Pero si pensáis que eso es todo, estáis muy equivocados. ¡A que no sabéis de dónde viene ese coronel! ¡Directo desde Moscú! Hacía mucho que no me reía tanto. ¡Pero aún hay más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese payaso quiere nuestra agua, nuestro combustible y derecho de paso! ¡Es un tipo razonable, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A cambio, el mando supremo promete recompensarnos más adelante! ¡Ja, ja, ja! Hacía tiempo que no oía tantas chorradas, muchachos! ¡No sé quién es ese coronel! ¡Ni quién le ha dicho que somos unos completos imbéciles! ¡Pero no podemos pasarlo por alto! ¡Así que, esto es lo que vamos a hacer! ¡Quien me traiga un miembro de la banda del tren con vida, será rico! ¡Siento curiosidad por tener un invitado de Moscú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Descansen! ¡El varón ha hablado! ¡No! ¡No! ¡ April! ¡Ey! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.